Cracks, amigos, miren que es eso, es un señor muy enojón Pues si, estoy, como pueden ver en el titulo, en el juego del jefe del horror Es como el Scuddy Boss, Scuddy Jefe Ya tenemos el Scuddy Teacher, el Scuddy Granny, el Scuddy Grandpa Scuddy Child, Scuddy Neighbor, el Scuddy de Gobum Después de tantos Scuddies, encontré este juego de horror entonces de un jefe mortal Así que chicos, tienen que dejar 15.000 likes para seguir sacando estos juegos misteriosos Estos juegos randoms Y le vamos a dar, obviamente, a Start para ver de qué va esto Miren, ahí está como el jefe, tiene un nuevo episodio también Así que vamos por el primero, vamos a ver cómo va Y ya lo saben chicos, dejen su like con la nariz, como siempre, amigos 15.000 likes, bros Y bueno, esta parte tiene 13 niveles Vamos a ir a por el primer nivel, a ver si podemos pasárnoslo Dice, eso no lo debes hacer fuera de aquí Me van a despedir, amigos Se ha enojado el Mr. Seo, siempre está enojado Es tiempo de darle una lección al jefe malvado Al enojón Scary Boss 3D Es como Scary Teacher 3D, pues Scary Boss Busca las tarjetas de los empleados Pues vamos allá entonces, amigos Ya, vamos a ir avanzando Ok, con estos botes me están dando como un mini El primer tutorial, es el primer capítulo Tenemos que entrar a la oficina De el manager Muy bien, abrimos la puerta Y le quitamos su tarjeta del mal Ni se dio cuenta el men, está tan Tan preocupado por su PC Que no se dio cuenta Vamos ahora al escritorio de los demás Para robar todas las tarjetas del mal Y quitarle todo a el jefe Para hacerlo enojar mucho Uy, miren, el jefe me puede ver ¿Me atrapó? Bienvenido a mi oficina Ok Revisa los reportes Y avísame en 20 minutos Bueno, nos pasamos del primer nivel, chicos Como para aprender a jugar ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego es este? ¿Qué? ¿Hay que empujar a la gente? ¿What? ¿Se puede volar en el juego, men? ¿Qué clase de cosas me ponen en las publicidades, men? Siguiente meta es Ir a la mesa Y... Bueno, no sé Pero hay que hacer enojar al jefe Esa es la idea Se supone, ¿no? Bueno, que el jefe siempre está enojado No sé qué podemos hacer Para que no esté tan enojado, men Ah, bueno ¿Qué está haciendo la señora aquí? Hello Ah, luz es muy hermosa hoy Hace que el jefe está enamorado De una señorita de aquí, men De su secretaria, quizás Hmm Vamos a tomar entonces El cuaderno de aquí Y lo vamos a dejar en la oficina del jefe Dice, tú puedes ver cosas en el mapa Ah, ok, ya estuvo Así podemos ver Dónde están las oficinas Del jefe y de las otras personas Vamos a la oficina del jefe mortal Abrimos la puerta Dice que tenemos que dejárselo aquí En el cuaderno, ¿no? A ver ¿Qué nos dice? ¿Llegaste? Ok 25 segundos tarde Vete de mi oficina Oye, pero qué enojón Yo nada más estaba trabajando, men O sea, pensé que había que hacerle troleadas Pero no, nada más estamos trabajando Y intentar que no se enoje más Pero se enoja mucho el jefe ¿Será que así es en la vida real, chicos? Mi jefe es muy enojón Nuestro jefe será enojón ¿Por qué la vida es así, chicos? Voy a hacerlo todo Para que el jefe No esté enojado Dice, ahora tenemos que ser El asistente del jefe No sé cómo, pero bueno Miren, qué malvado que se ve el jefe, men ¿Cómo habrá hecho tanto dinero? No sé por qué Tiene mucho dinero él y yo no Y yo trabajo más que él Voy a ir a la oficina del jefe A ver, ahora no me indica nada Pero la oficina del jefe Está por acá arriba ¿Cómo que me detenga? ¿Qué? ¿Por qué? Detente, me dice Espera a que el jefe pase Antes de que te pille Pero no puedo ir para atrás, amigos Ahí viene Ok, estoy parado Pero creo que me va a ver ¿Qué? ¡No! ¿Qué dices? No te quiero ver aquí otra vez Ay, men Me atrapó Pero es que se había quedado bugueado, chicos A ver si es que No me ve el jefe ahora Pero está complicadísimo, men Ok, ya El jefe está saliendo por allá Tenemos que evitar que nos vea Y nosotros nos dirigimos a la oficina Ok Creo que el jefe Se va a ir para allá A ver, no tiene rango de visión hasta aquí, chicos Así que puedo ir para el otro lado Ok Vamos a ir entonces a la oficina del jefe Muy bien Ay, no ¿Qué, qué, 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 qué? No sé qué dijo, bro, bro Vamos a tomar esto Ok Y dáselo al asistente del jefe ¿Será que quedárselo a ella? Ahí está Le dimos la rosa Ok Perfecto Ahora tenemos que escapar del jefe Le regalamos algo A la chica del jefe Y ahí se va a enojar mucho, ¿no? Yo creo que sí Ya, vamos a volver a nuestra silla Para que no nos vea el jefe A ver, ¿qué pasó, bros? Le dimos el regalo a la novia del jefe, amigos Cuidado Al parecer lo vamos a hacer enojar Abrió la puerta Atentos Va a ver la rosa ¡Ah! Y va a venir a otro tipo dándole la rosa ¿Qué? Oh ¿Qué bonita flor es para mí? Ah, ¿cómo que era para él? ¿Cómo? Al final la chica le regaló la flor a él No, o sea, lo estamos haciendo feliz O sea, la idea de este juego es hacer feliz al jefe Esto no tiene sentido, men Mi cabeza va a explotar, menes Tú tienes hambre, pero tu jefe también Tenemos que regalarle un café Y antes de que el jefe llegue a su escritorio Ok Tenemos que ir a dejarle la comida No podemos dejar que se enoje más de lo que ya está, chicos De eso va el juego Ok ¿Qué está diciendo el men? Vamos Dice, tenemos que ir a la cafetería, ¿ok? Hay que ir a la cafetería Para tener una hamburguesa, ¿no? La cafetería yo creo que está por acá, ¿verdad? No, ¿dónde está la cafetería, amigos? No, para entrar a la cafetería hay que dar la vuelta entera Antes que venga el jefe, men, viene por allá Ya, tenemos que comprarle su café y su hamburguesa, chicos O sea, es un juego como para ser de secretario, men Tenemos que ir a llevar de todo, bro Yo voy a ser el empleado favorito del jefe Aquí tenemos entonces la... Cangreburgers Toma el café Pero se me buggeó, men Ahora sí, ahora sí Ok Y ahora tenemos que ir a dejárselo en el escritorio del jefe A ver, chicos Cuidado que puede venir el jefe Espérate, no sé dónde está el jefe, pero... Ay, no Vendrá por aquí, amigos Ah, ok, está por ahí el jefe Espero que no me vea Me dirijo a su salón Por acá, chicos Muy bien, hay un montón de oficinas Por todos lados O sea, le va bien en su empresa al jefe Yo quiero ser como este jefe Pero no quiero ser enojón Ok, si le vamos a dejar la comida aquí, ¿verdad? Ah, ok, no, no, no Tengo... ¿Qué? Tengo que ir a mi oficina O sea, a mi escritorio Ok Tenemos que ir a mi oficina Entonces... Ah, pero es que está el jefe aquí Ay, no Uy Uy, 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 uy Ya, llegamos Pero ¿y ahora qué, amigos? No sé cuál era el plan Lo hiciste ¿Qué? Me ha felicitado ¡Me ha felicitado, amigos! Bravo, chicos No sé, pero... Me siento bien que me felicite el jefe Vamos por el siguiente nivel Yo voy a tener un ascenso La idea supongo que será Que nos ascienda el jefe Vamos a darle entonces Siguiente nivel Ah, miren Va a comer al parecer el jefe Esto a mí me dio hambre, amigos Yo quiero comer esas donas Se ven ricolinas Pero bueno Va a tomar Yummy Yummy, yummy Mis donas favoritas ¿Qué? Ok, ¿a quién va a llamar? ¿Me va a llamar a mí o qué? ¿Tenemos que nosotros robárselas o qué? Dice, obten las donas Y trollea al jefe de la oficina ¿Es en serio? ¿Vamos a trollearlo por primera vez? Chicos A lo mejor ya nos vale caca el trabajo Y lo vamos a trollear al jefe Vamos a robar esto El boss viene Vuelve a tu asiento Ok Vamos a volver a nuestro asiento Que ahí viene el jefe Corre, Deguito Nosotros vamos a trabajar normalmente Claro que sí, amigos Ok ¿Qué pasa ahora, chicos? El jefe llega de vuelta Y ahora Se irá a enojar No pilló su comida, men Se va a enojar mucho ¿Qué? Mis favoritas son donas ¿Dónde están? Ay, no, chicos Se enojó mucho, men Ahora lo hicimos enojar Es que no sé de qué va el juego Si hay que hacerle los mandados al jefe O hay que hacer enojar al jefe O sea, ¿cuál es el plan? Todavía no lo entiendo Atentos Ahora el jefe ha salido de su oficina El jefe nomás anda dando vueltas, men No lo ha visto trabajar en ningún momento A lo mejor es como el supervisor Está siempre supervisando Que todos estén haciendo su trabajo ¿Qué? ¿Qué dice? No sé qué le dijo al señor Pero bueno Dice que obtenga un spray De... En trans Ok, tenemos que ir acá al lado Para tomar un spray, men Tenemos que ir por acá Se supone que hay un spray De la... De rack No, espérate ¿Dónde? ¿Dónde aquí? Ah, ok Es aquí, es aquí Es esto Lo tomamos Perfecto Y ahora tenemos que dibujar En la oficina del jefe ¿Es en serio? Tengo que ahora Hacerle grafitis al jefe Pero me va a echar Si me descubre Ven ahí va el jefe Cuidado Cuidadito Cuidado Ah, vamos a tener que rayar esto ¿Es en serio? Uy, no Se va a enojar Y le hicimos un bigote, men No Ahora sí Me voy de aquí Me voy de la vida A mi oficina Voy, compadre Sí, al principio Empezamos haciéndole los mandados Y después terminamos Troleando al jefe Así es como uno empieza Después ya Le agarra la mano Y le agarra el hombro, bro Me voy a esconder aquí Ay, no Se va a enojar mucho, men Va a explotar Va a explotar este jefe Le hicimos bigote, men ¿Qué? ¿Quién me hizo bigotes? Te voy a encontrar Y te voy a despedir Bueno, bueno, bueno Toma las bananas Y ponlas En la oficina ¿No es cierto? Afuera de Ok, se va a caer el jefe Vamos a hacer que el jefe Se caiga, amigos En esta super misión Me están gustando las misiones Vamos a entonces Poner aquí Lo ponemos y Uy, men Se va a caer Allá va ¡Oh! Se ha caído nuestro jefe Uno ¿Quién puso esta banana aquí? Ay, no Nivel completado nuevamente, bros En esta misión Vamos a remover Todas las cosas importantes Del jefe Tenemos que ir a su habitación Y borrar todo de su laptop Ok Esto va a ser más difícil, eh Ojo, cuidado ¿Quién es este tipo? ¿Qué pasó? Señor ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué están hablando, amigos Pero vamos a ir allá Dice que tenemos que ir allá Eh, a la oficina del jefe Supongo y borrarle todo, ¿no? A meeting room No, meeting room ¿Cuál es la meeting room? ¿Será esta? No, no, no ¿Cuál es? A ver Mmm, no, sí Creo que es aquí, ¿no? La habitación del jefe Ah, no Está el jefe aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde es? ¿A dónde tengo que ir, amigos? Ah, sí, sí, sí Es esta, es esta, es esta Ok Aquí tenemos que robarle todo del laptop, ¿no? Borrarle todo Espérate, bro Espérate, aquí ¿Aquí es, no? Sí, 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 aquí Ok Se lo borramos Ahora corre y escapa ¡No! Tiene el jefe No, no, no Me va a ver Me ha pillado, men ¡No, me pilló! ¡No, brody! Justo que le borré todas las cosas Me va a despedir Si me ve otra vez Dando vueltas por aquí Muy bien Ahora sí que sí Le borro todos los archivos Le hackeo el laptop Y ahora sí me da tiempo de escapar, amigos Ahora lo logramos Corre antes de que el jefe venga Muy bien Me voy a mi oficina de vuelta Yo estoy trabajando Haciendo video Hace que mi personaje no trabaja No hace nada Nada más se la pasa trolleando al jefe Ah, dice Es tiempo de que el jefe aprenda una lección Sí, pues ahora es cuando lo trolleamos Pero en el principio no le trolleamos nada No le decíamos nada, men Pero bueno, allá va el jefe Con cuidado Va a ver su laptop Que no tiene nada Y no va a tener nada para su reunión No va a poder decir nada, chicos Quiero ver esto Vamos a verlo, chicos Ahí está, el jefe se ha sentado ¿Qué? Se ha ido todo Borraron todos mis archivos Buena, chicos Ahí llegamos al final, creo Al parecer sí, ¿no? No, llegamos al nivel número 9 Pero faltaron pocos para acabar este super juego Quiero que dejen su apoyo, su like Para continuar y para sacar el final Y el siguiente episodio también Porque ese es otro jefe del mal Así que, chicos Tienen que dejar esos likes Y además seguirme en todas mis redes sociales Ya lo saben Para más juegos como estos Recuerden ponerme cualquier sugerencia Aquí en los comentarios, bros Y nos vemos, cracks En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!